Orden de arresto para un exministro de Jair Bolsonaro. La justicia brasileña dispuso el miércoles la detención de Milton Ribeiro, quien fuera responsable del Ministerio de Educación desde julio de 2020 hasta marzo de 2022 por supuesta corrupción y tráfico de influencias para favorecer a aliados de pastores evangélicos con recursos públicos. El diario Folia de Sao Paulo reveló en marzo un audio en el que el exministro aseguraba que, a pedido de Bolsonaro, daría prioridad a la liberación de recursos destinados a educación hacia municipios gobernados por amigos de dos influyentes pastores. Ribeiro renunció a la cartera de educación el 28 de marzo, una semana después de haber quedado en el centro del escándalo y con una investigación abierta por decisión del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña. Bolsonaro, quien en marzo había dicho que ponía su cara en el fuego por Ribeiro y calificó de cobardía la acusación, intentó el miércoles despegarse de su exministro, pidiendo que responda por sus actos.